Ahora me tocó mojarme a mí, que está lloviendo. ¿Se pueden ver? No, no se puede ver. Acá. Buenos días, muchachas. Yo ya voy en camino al trabajo con mis smoothies otra vez. Entonces, ya empecé otra vez, ya voy a empezar otra vez con mis smoothies, porque ya me recuperé de la gripa y todo eso, toda la semana pasada. Entonces, esa semana otra vez a darle al 100, como hace dos semanas, porque ustedes y yo tenemos una meta y yo tengo que estar al 100 en esto. Y estaba pensando hacer solamente un video a la semana en mi canal, porque a veces se me complica. Yo creo que voy a bajar a un mensaje, a un video a la semana en mi canal, porque a veces se me complica, a veces es un poquito difícil. Y así puedo grabar, si tengo que trabajar, puedo grabar dos en la semana y ya les traigo el de la semana que viene. Entonces, sí, antes de eso, pues le quería decir también que gracias, gracias, gracias a todas de mi parte y del Serafín. Gracias por los buenos deseos hacia mi esposo. Muchísimas gracias. Gracias a Dios logré que se divertiera algo. Yo sé que nada va a reemplazar a él, que no puede tener aquí a su mamá, no puede tener aquí a su hermana, pero primeramente Dios algún día podamos reunirnos con su hermana y algún día podamos reunirnos con mi señora, porque como les dije en el otro vlog, que más me gustaría a mí, que yo pueda tener a mi señora aquí, ya que yo la quiero que vaya mucho. Y sí, pues lo bueno es que se la pasó él bien y eso es lo importante. Pues él era el cumpleañero y pues siempre trato yo de que él cuando está así o lo que sea, siempre que se la pase bien y que tanto de divertirse. Pero pues, gracias a todas, gracias a Dios, nos lo pasamos bien, estuvo muy divertido, él nunca había ido a jugar boliche y estuvo súper padre, nos divertimos muchísimo y la comida también estuvo riquísima. Así que, pues yo ya voy en camino a trabajo porque ya son las 10 y se tenía una flojera esta mañana. Ay, ¿cuándo no? Yo, ¿verdad? Es que me, es que me estaba bien como a dormir a los pies de que estaba bailando en esa cosita ahí en el, en la iglesia donde fuimos, no sé si vieron. Y como me quité las zapatillas que traía, me quité los tacones, estuve, dije, no, yo con tacones en esto no me subo y yo dije, no, con, así descalza yo porque así puedo mejor. Eso, así que, vamos a trabajar, espero que todas tengan un hermoso día, que Diosito me las bendiga, que me las cuide donde quiera que estén, al igual que sus familiares. Muy buenos días, mi gente, ¿cómo andamos hoy? Lunes 7 de octubre, ya estamos trabajando, estamos trabajando en esta van de un hotel, a la que siempre vamos. Y esta la camioneta que bajamos la transmisión la semana pasada. Y sí, aquí estamos, chavalones, allá afuera está mi van, que les tengo con la noticia de que le cambiamos la bomba de gasolina. Y la bomba de gasolina salió mala, no guarda la presión de la gasolina y se descarga la bomba. Y a la hora de prenderla, le cuesta mucho, hay veces que se traba la bomba y no arranca. Así que, volver a bajarla, así que, pues, ni modos. Y quería agradecer a todos los que se tomaron un tiempecito ayer en saludarme por mi cumpleaños. Muchas gracias, mi gente. Quiero mandar un saludo en especial a mi familia, a mi hermana, que, pues, no estamos juntos, pero, pues, estamos unidos. Así que, saludos, hermana, mis sobrinas, toda mi familia, mi cuñado, a Pepe, que está en México, que me estuvo saludando. Estoy un poco tembloroso. Pero igual, quiero mandar también saludos a Chucho, Chucho, que él no nos mira, pero nos mira a su esposa. Así que, por ahí, mándale un saludo de mi parte. Gracias por los saludos que me estuviste mandando en Facebook. Así que, aquí seguimos en contacto y gracias a todos. Ahora me tocó mojarme a mí, que está lloviendo. ¿Se pueden ver? No, no se puede ver. Acá. So, ahorita que estaba subiendo las cosas, se... me mojé, pero... Ahora yo voy al banco porque necesito depositar y, este, de ahí me voy para... Para la casa. Ah, se está lloviendo mucho. Ay, no me gusta. Pero lo bueno que, este... Parqué el carro en el garage, en el garage, porque si no, este... Lo tuve que mover, porque si no, este... Imagínense, me hubiera mojado muchísimo más. O sea, hasta ya voy en camino a la casa con esta lluvia. No sé por qué el día de hoy... Extrañé mucho a Serafín. Ese rato me habló... Normalmente casi no hablamos el día durante el día. Pero me marcó ese rato. Y lo extraño bastante, lo quiero ver. Pero, ¿saben qué es lo más chistoso? Es de que mi... Ah, mi asiento de mi carro huele a su perfume de él. So... Y ahorita... Venía pensando en él y ahorita me llegó el olor de su perfume. Y me hizo extrañar más a mi... A mi baby. Ya lo quiero ver. Porque les digo, no hablamos el y yo en todo el día, porque pues... Está trabajando, yo estoy trabajando, y... No puedo estar hablando por teléfono así como yo quisiera, porque pues... Quiero apurarme, entre más rápido... Entre más me apuro, más rápido termino. Y este... Sí, les digo, ya ahorita... Lo bueno que voy a hacer es que no hay tanto tráfico. Y ahorita ya también pensando qué otra cosa que vamos a comer hoy. Saqué steak, para hacer steak. Pero quiero comprar un poco de verdura. Pero hoy, el día de hoy estoy bien cansada. Y estoy bien a dolor de mi brazo de steak. Cuando estábamos tirando las potezas de boliche. Terminé bien cansada. Y en la mañana estaba tan cansada. Que luego se refirió. Y yo no quiero ir a trabajar. Porque estaba tan cansada. Tenía muchísimo sueño. Pero pues... Ya lo bueno que hasta hoy terminé una hora antes. De lo normal, porque me apuré. Y dije, me voy a apurar hoy. Y a veces cuando ando de buenas, me apuro. Pero cuando ando así como que... Me tomo mi tiempo. Pero hoy dije, me quiero ir temprano. Y en la mañana me agarró casi tráfico. Ahorita sí hay poquito de tráfico. Pero ya llevo llegando al área donde... Se quita el tráfico. Porque no sé si a ustedes les pasa que cuando van en el frío. O en la carretera, sí. En unas partes hay mucho tráfico. Y ya nada más de repente se quita. Y no sabes ni siquiera por qué hubo tráfico. Si se quita el tráfico tan rapidoso. Me voy a la casa y ahorita sigo pensando. A ver, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Lo único que sé es que sí quiero ponerle verdura. Porque voy a comer lo que sea. Pero tengo que tener un plato de verduras. Como mi ensalada. No sé por qué siento que me voy a enfermar otra vez. Me siento como con el cuerpo cortado. Y me está doliendo la garganta. Y el cuerpo. Sí. Ay, tengo muchísimo frío. Traigo mis pantumblas. No, son sí como pantumblas que me regaló Serafín. El año pasado. Son estas, se miran así. Son estas. Sí, traigo mis pants. Y este, si el Serafín no ha llegado. No sé a qué nos va a salir. Pero, no me gusta sentirme así. Porque lo único que estaba haciendo ahorita es estar acostada. Me estaba quedando dormida. Porque tengo muchísimo frío. Y le doy muchísimo al cuerpo. Mi madre me trajo chicharrón en chile verde. Se mira así. Y este, me dejó un bolillo. Porque fue a la panadería y compró bolillo. Y voy a hacer la mitad de una torta. En Serafín llega. Porque ya tengo hambre. Y él va, le dejé la otra mitad de él para que. Para que coma ahí. Está tan rico este chicharrón. Sabe riquísimo. Y más, si te lo comes en torta. Si tuviera frijoles, sabría muchísimo mejor. Pero no tengo. Yo creo que esta va a ser parte de mi cena. Pero ya tengo la cena aquí. Puse steak. Nada más que lo estoy marinando con cebolla y cilantro. Y otras sazones. Y aquí tengo ensalada que voy a preparar. Aguacate, jitomate, lechuga y limón. Y acá tengo la, este. ¿Cómo se llama? La zanahoria. Ya este. Rayada. Porque así nos gusta comérnoslas. Solamente que la tengo que hervir. No. Cocinar a vapor. Pero si no, no. Pero ya ahorita es de esperanza de la fiesta. Que ya ahorita viene. Fue a, creo, anda con su patrón. No sé si se acuerdan de. Que ha ido al hotel ese donde van a dejar la camioneta. Pues allá está ahorita. Le vamos a lavar. Pero ya. Es tarde. Y él no llega. Sobre, me queda nada más esperarlo. Y dejarle ahí su comida. A comerme. Yo mi torta. Y ya llegó mi baby. Que tanto lo extrañé hoy. Baby, baby. No, 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 no. Sí. Y vamos a comer ya. Les digo, ya tenía listo todo. Nada más que nada. Cosa de cocinar. Les sé que estaba esperando Serafín. Y le está. A mi amero. Lámenlo. Le está dando con la cuchara. Le está dando el más. El chile que es del plato. Del. Del charron que mi mamá nos trajo. Y hice steak. Ahí está nuestro steak. Y aquí está toda nuestra verdura. Es más verdura. Que carne. So, es lo que vamos a tratar de hacer de ahora en adelante. Como siempre, pues más verdura. Que. Que otra cosa. Esa naranja se me mira rica. Oh, yo estaba queriendo naranjas desde hace tiempo. Pero han estado bien carísimas. ¿Quieres tortillas para tu steak? ¿No? Ok. So, vamos a comer. Let's dig in. Boys and girls. Let's dig in. Pues, los tuve piense y piense y piense. Ay, mi amor. Sí. Y esta semana no va a haber videos en mi canal. Porque me quiero tomar esta semana. Porque se me hace a veces complicado. Como les decía en la mañana. Se me hace a veces complicado. Tener que grabar videos. En la semana. Especialmente cuando tengo que trabajar. Oh my god. Sí. Así que lo que voy a hacer. Es de que. Yo creo que. Ya empezando la semana que viene. Nada más voy a subir un video a la semana. Todavía estoy pensando. Que día. No sé si todavía el miércoles. Y el miércoles que viene. O el día que tengan que subir video. Todavía voy a seguir pensando. Pero todos modos. Yo les voy a dejar saber. Y este. Pero todos modos. El miércoles. O el día que suba videos. La semana que viene. Les voy a dejar saber lo del plan. Discúlpenme que esta semana. No lo voy a hacer. Pero simplemente. Me quiero tomar un break. Ahorita. Y sí. Les voy a estar diciendo. Lo del plan. Que tengo. Para el miércoles que viene. O para la semana que viene. Yo no sé por qué sigo diciendo miércoles. Así que. Espero que entiendan. Ya tengo como 7 meses. Sin parar a hacer videos. Y más aparte con los vlogs. A veces me hace un poquito complicado. Pero. Todos modos. Me van a estar viendo. No se van a hacer de mí tan fácilmente. Porque me seguirán viendo en los vlogs. Mira mi gorrito. Tiene hasta sus sesos ahí. Como en cuadrito. Porque mi amor. Sí. Bueno no chicas. Se acabó. El día de hoy. Gracias a Dios. Otro día más. Y así que pues. Por hoy nos despedimos. Pero. Sin antes. Es mandar saludos. A dos. Chicas. La primera es. ¿Quién es baby? ¿Quién es? Dilo tú mi amor. Tú. Tú mi amor. No. Tú. La primera chica es. Sí. Yo creo que es chica. Okadi. Cien. Me dijo. Juanis. Mándeme saludos. So. Ahí están tus saludos. Gracias. Gracias por vernos. Muchos saludos para ti. Saludos mi amor. Mi amor bien. Dije saludos. Bien. Dijo saludos. Saludos bien. Así dijiste tú saludos. Y para la segunda persona es para. Te toca a ti baby. Karina López. 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 Dóriga. Saludos. Para ti chavalona. Y también tenemos una cumpleañera el día de hoy. Así que. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es baby? Tú dilo. Es. Elizabeth Medina. Así que. Ahí te van tus mañanitas. Disfrútalas. Baila con nosotros. Y canta también. Pero antes de eso. Quiero decirte que por favor. Me mandes pastel. 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 Yo quiero pastel. Queremos pastel. Así que. One. Two. Three. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños querida amiga. Feliz cumpleaños a ti. A ti. A ti. A ti nomás. A ti. Así que. Felicidades. A ella. A todos. A ti. Ayer fue tu cumpleaños. Pero ahí. Hoy fue. Yo si les guardé pastel. Pero. En su panza. En su panza. No me lo tuve que comer porque. ¿Se va a echar a perder? No. Cada que abría el refrigerador me decía. Cómeme. 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 Así que. Me lo tuve que comer. Sí. Así que. Esperamos que te lo hayas pasado muy 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 bien el día de hoy. En tu día muy especial. Elizabeth. Así que. Cuídate. Que Diosito te bendiga. Y que te dé muchísimos años más. Y. Sí. Así que. Te cuidas. Que Diosito te bendiga. A ti y a tu familia. Y. Nada más nos mandas un pedacito de pastel. ¿Y mi amor? Un pedacito. Un pedazote. Nada más. El pedacito que nos ibas a mandar. Te lo quedas tú y nos mandas el resto de pastel. Sírvete de un platito y el resto me lo mandas. Sí. Así que bueno. Esto. Chicas. Por hoy. Se cuidan. Las queremos muchísimo. Como siempre. Y nos estamos viendo mañana. Así que Diosito me las bendiga. Que se ven con los angelitos. Y nos estamos viendo mañana. Cuídense. Cuídense mucho. Mi dish. Mi bill. Ahí escribamos el nombre. Porque lo tenía en el celular. Pero pues aquí tenemos el celular. Así que bueno. Hasta mañana muchachas. Dish Latino. Hasta mañana. Bye.